Noticias Aguapur Televisión les da un avance de los hechos más importantes ocurridos durante la semana. Accidente de un bus a escalera en jurisdicción del corregimiento de Altamira deja tres muertos y más de 25 heridos. Hay o no sobreocupo en el transporte rural del municipio. Increíble, recogen más de 300 kilos de basura en el Paramo. Y en Deportes, IAUR brinda un espacio deportivo para la integración de los estudiantes del campo. Y ciclistas curraeños coronan la mayor altura de Antioquia. La ampliación de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche. Los esperamos.